En GMO, amamos tus ojos. Ópticas GMO, presenta en Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, un saludo especial en este día de San Quinceno, quince septiembre dos mil quince. Saludamos oyentes en Colombia, en el exterior, en la selva, en montañas, ríos, en las islas, en los mares de Colombia, y por supuesto a todos los operadores de aeropuertos, por ejemplo. Hay que saludar también a las amas de casa, a los del servicio público, a los camioneros que a esta hora nos acompañan, señor, y a la gente de laboratorios, están concentrados y escuchando el Pulso. Don Rafael Villegas, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hernán? Saludo muy cordial a todos los oyentes del Pulso. Una pregunta. A ver, señor. ¿Las empresas siguen pagando quincena o ya las empresas tomaron la modalidad de pagar mes vencido? Mes vencido porque se economizan dos cheques. A usted el quince le pagaban un cheque y el treinta otro, entonces dijeron, cortigo. ¿Pero cómo ahora hacen transferencia electrónica? No, no, no se confía que aparece en la cuenta que no es el mejor que no. Bueno, señor, no tenemos, oiga, curiosamente, no hay muchos correos, pero la tendencia, porque hay que hablar de tendencias, Liga de Campeones de Europa, sin olvidar que tenemos partido en Colombia. Hoy, a la una cuarenta y cinco, en un ratito, comienza la Liga de Campeones de Europa, que indudablemente es el certamen que centra en este momento la atención. Y en Colombia, pues, hombre, tenemos por la noche hoy, a las ocho, un partido de fortaleza frente al equipo del Quindío, y tenemos la Copa, tenemos Copa Sudamericana también. Hoy, a las siete de la noche, tenemos Águilas Doradas frente al equipo del Olimpia. El partido está uno por uno, y el árbitro será el señor Rodi Zambrano, de Ecuador. Aquí me pregunta un señor, o me recomienda, don Jaime Acosta, que hiciera, o que trabajáramos dos, un café caracol, o con Peckerman, o con Ochoa. Bueno, con Peckerman lo he intentado, es difícil. Pues yo lo entiendo a él, porque si le da una entrevista a usted, por ejemplo, para el café y tal, se siente obligado a darle a otros medios. Entonces dice, para ninguno, punto, perfecto. Aunque yo la última vez le dije, hombre, vamos a hablar de usted como jugador de fútbol, no tanto de Selección Colombia. Y la otra es que el médico Chau Uribe está enviando básicamente en Miami, y entiendo que viene muy poco a Cali, que es donde está su hijo, que tiene una clínica, ¿no? Sí. El Beto. De todas maneras, bueno, nunca perdemos la esperanza. Muy bien. Manuel Reyes Barrero, dice que volvió la pubalgia a Roberto Velar, que ojalá se recupere pronto, porque eso no tiene reversa, dice don Manuel Reyes. Y por otro lado, hace una pregunta, ¿por qué la América sigue jugando los días lunes? Yo le hago otra pregunta, que también la trae un oyente. El Deportes Tolima jugó anoche. Sí, cierto. Y vuelve a jugar esta semana, creo que con el Junior, por partido de la Sudamericana. Sí. Entonces él dice, ¿por qué, por ejemplo, Junior, mira la pregunta, ¿por qué Junior jugó el fin de semana? No, creo que fue el sábado. El Deportes Tolima jugó, descansó, y enfrenta Tolima, y Tolima jugó anoche y vuelve a jugar esta semana. Entonces, yo creo que en eso no es culpa de la, yo diría que no es culpa de la Di Mayor. Si los mismos equipos no hacen las peticiones, oportunamente, diciendo, mire, yo tengo un compromiso en la Sudamericana, ¿por qué no me programan el partido del Campeonato Local un poquito más lejos? Si los equipos no hacen esa petición, tenga la seguridad que la Di Mayor no va a estar muy afanada en arreglarles el problema. Tolima jugó anoche. Exactamente. Tolima juega el jueves contra Junior. Muy bien. Y Tolima juega el domingo a las dos de la tarde con el Once Caldas. Eso en relación al Tolima. Ahora, la pregunta el señor la hace, ¿por qué él considera que jugar los lunes tiene ventaja para la América? Porque, ¿sabes los resultados? No solamente los resultados, sino el tema de la taquilla, el tema de la televisión. Y dice él que hoy, el América, hoy por hoy, es un equipo más de la B. Es decir, que no es un equipo que llame tanto la atención. Pues yo siento discrepar del señor. Porque yo no soy experto en el tema, pero entiendo que quienes hacen mediciones de televisión, de audiencia, saben que el América lleva mucho más. Es decir, el partido de anoche no era por Fortaleza, eh, perdón, por el Depor. Era por el América. El América le lleva más gente a la pantalla. Claro, eso no tiene ningún tipo de duda. Mucho más, incluso lo voy a decir, mucho más que Bucaramanga, que está arriba, mucho más que el Pereira. O sea, en eso hay que entender el sentido comercial de los operadores. De la televisión. Sí, no es porque el América diga, yo quiero jugar solamente los lunes, ¿no? Claro. Es por eso. Ese partido, Hernán, lleva más gente que, por ejemplo, en esta noche, Fortaleza Quindío. Por ejemplo, ¿cuánta gente había anoche en el Pascual? Yo creo que si había más de quince mil. Quince mil personas anoche en el Pascual Guerrero. Lunes. Eh. Ah, víspera de día laboral, martes. Y sin embargo, bueno. Quince mil personas. Vea usted. Y me gustó jugar. Ahorita hablamos del América, si le parece. Bueno, sobre lo de Roberto Velar, Rafa, tiene razón el oyente. Ese muchacho ya tuvo ese problema. Ese muchacho, no, ese señor ya tuvo ese problema. La pubalgia, para resumirlo, es una situación muy complicada en la zona del pubis. Entonces, eh, el jugador no puede hacer, como las bailarinas de ballet, no puede hacer, el esplies, ¿qué llaman eso que dicen? El abrir la pierna. No. Eso lo hacían los que bailaban mambo, pero un jugador de fútbol no puede hacer eso. De manera que, yo creo que se va de rato. Pero mire que hoy hay un detalle hablando de lesiones. Vio la cantidad de lesionados, ¿no? Sí, muchos. Vea, Román Torres, ligamento cruzado, seis meses. Seis meses en un partido de la Liga Norteamericana, que había quedado 1-1 de su equipo del Sondermen. Muera, seis meses, ruptura de ligamento, rodilla izquierda. Hoy en España, hacen un trabajo sobre las lesiones de jugadores veteranos. Porque hay dos, el arquero chileno Claudio Bravo, del Barcelona, y un compañero de él. Lesiones, no dan a entender que sea eso, pero insinúan que es como el desgaste muscular. En términos de aviación, la fatiga del metal en los aviones. Cuando lo sacan de circulación, y uno lo ve enteros en el avión. ¿Y por qué lo sacaron? No, porque tiene fatiga. Y fíjense que lo de Claudio Bravo, que es arquero titular de Chile. Sí, claro. Lo pusieron en proceso de recuperación. Vamos a ver si le alcanza. Hoy me aseguran que Magneli Torres sí va a estar para el partido de Colombia, ojalá. Sí, lo de Magneli, inicialmente habían hablado de diez días, ¿no? Diez días habían dicho. Es más, anoche no jugó Magneli. No, no, no. Podía jugar Magneli en el triunfo de Atlético Nacional frente al Tolima. Pero mire, mire, Gago, el jugador de Boca. Es increíble. Un minuto en la cancha y se lesionó del tendón de Aquiles. Y él solo. Sí. Después dijeron que no era ruptura del tendón. Pero lo intervinieron quirúrgicamente. Sí, sí, ya está operado. Yo siempre recuerdo la historia del Toro Raffo, un argentino que trajo el América para la Libertadores del 70-71. Ese muchacho jugó, pues, unos partidos y estaba el Nano Ariane, inclusive en el América. Claro, que lo llevaron al Nano Ariane para esa Copa Libertadores. Pues, exacta. Y llevaron a Raffo. Sí. Raffo tuvo rotura del tendón de Aquiles y hasta ahí llegó. Claro, porque ya era un hombre entrado en años. Claro que eran otras épocas también, ¿no? No, también, pero lo que quiero decir es que cuando a usted se le rompe el tendón de Aquiles, no el talón, el tendón de Aquiles, maestro de Mores. Yo creo que Gago, por ejemplo, perdió ya mucho en su camino de estar en la selección. Claro, usted estaba recordando al Toro Raffo, que fue jugador de Racing en el año 68, campeón mundial de clubes. El equipo de José, que llamaban, el equipo de Pizzuti. El equipo de Pizzuti. Ese jugador tuvo ese problema. Y lo que usted dice, fíjese que lo de Gago nadie lo tocó, no le pegaron nada. El equipo iba corriendo tan como anoche, en el partido de Tolima Nacional, hay un cierre de Quiñones, el defensa central. Julián. Sí. Sale al costado, cierra, y él mismo, la bola va a salir, y la bola no sale, y él mismo se echa mano del tobillo y se cae. El esfuerzo es. Yo dije, grave, no, pudo seguir, pero fíjese que hay unas lesiones que el jugador no... No, pero esa lesión del tendón de Aquiles es bien llamativa, porque casi siempre se lesionan solos. No, es que solo. Casi nunca hay contacto. No, no, es una rotura. Sí. Ahora, pierde Junior a Ovelar, me imagino que Tolosa va a ser el hombre en punta, ¿no? Sí, claro. Debe ser, ¿no? Sí, porque últimamente entraba por raticos, pero va a ser. Lo cierto es que Ovelar no va en el juego entonces contra Tolima. Queda descartado, ¿no? Señor. Bueno, como también se lesionó ayer un muchacho Méndez del Tolima, volante, no fue una falta, fue una fricción, una carga de esas, el mismo quedó. Pero ¿sabe también qué es? La cantidad de partidos. Puede ser la sobrecarga. La cantidad de partidos, las canchas. Ahí comienzan a influir una serie de cosas. Bueno, Alejandro Arango dice que serán investigados los contratos de los medios de comunicación para los mundiales del año 2010-2014. Esto relaciona que este tema de la FIFA, pues hombre, vuelve a tomar primera plana. En los diferentes medios y manda precisamente una nota de la BBC, donde se habla de ese contrato que le investigaron a Blatter por 600 mil dólares y que luego, vendido en la Confederación Centroamericana de Fútbol, superó los 15 millones de dólares. Es decir, para composición del lugar. Yo le digo a Rafa, mira, yo tengo los derechos del mundo mundiales, te los voy a vender a vos en 600 mil dólares. Y yo te los compro. Vete calladito. Sí, claro. Págamelo si querés, pero bueno, va a figurar en el papel 600 mil. Vos después lo revendes, que fue lo que hicieron. Sí. Y no me olvides. Claro. Vamos en el negocio. Sí. Jack Wagner. Recibe el abrazo que un contralor que tuvimos de apellido Turbay. Sí. Cuando saludaba a los congresistas, lo saludaba de abrazo y le decía, tú sabes, ya, ¿me entendió? Este mensaje. Total Quartz, Lubricantes, vive la pasión del fútbol y presenta en el pulso del fútbol, el jugador destacado. Hombre, ¿sabes qué? Anoche en el partido de Nacional Tolima, Nacional cambió su modo de trabajo. No tiene enganche, no está Maimeli. Guerra que se suponía entró por muy tarde y no hizo mayor cosa. Y él no ha podido cuajar en Nacional. Yo pensé, bueno, bueno. Entonces, ¿qué hizo Nacional? Y lo titulé así, un juego práctico. Dije, yo qué sé, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, tengo a Luis Mejía y a Sebastián Pérez. Ninguno de los dos es armador de juego. Aunque ellos quieren que Pérez le juegue un poco más arriba, ¿no? Pero no, no. Bueno, no sé. Y dijeron, hombre, hagamos una cosa. Cada vez que la pelota la agarre Alexis Enrique, metas el pelotazo allá a ver qué hacemos. A que corra Jefferson Duque. Y que se mueva Berrío. Pero fíjense que a la hora de la verdad Nacional solamente tuvo una jugada colectiva, la del gol. Claro. Patea Duque, suelta el arquero, remata Farid, suelta el arquero y entra Berrío y gol. Y después Tolima llevó la iniciativa, le dice, hay nada, hay nada, hay nada. Me gustó mucho Hecho Barrios, del Tolima juega bien. Volante, un volante de recuperación. Bueno, como jugó muy bien Jimmy Chara. Sí, el problema de Chara, y bueno, eso es una condición, no es que sea un problema. Chara tiene una ventaja. Chara agarra la pelota y dice, voy a arreglar yo este problema. Ese no es la edad. Y tiene un pique bravo, corre la cancha, pero no es un jugador de juego colectivo mucho. Yo me acuerdo que él fue buen socio del Rifle Andrade en el Tolima y de Marrugo. Pero aquí parece que no encuentra. Sí, porque... Pues decide ir solo. Jugadores de características distintas, ¿no? Este muchacho es, como dirían aquellos, un jugador tripidante. Es decir, un tipo que corre todo lo que toma. En cambio, Marrugo es un tipo que paraba la pelota. Y Andrade era un tipo que paraba la pelota. Entonces, él tocaba la pelota, corría, y el otro se la lanzaba al espacio. Pero como aquí no tiene ese socio... No lo tiene. Él prefiere decir, bueno, voy yo a arreglar este problema. El socio puede ser Magneli. Bueno, pero como no está Magneli, el hombre dijo, bueno, yo trato de arreglar este problema. De todas maneras, sí, chará. Y vuelvo y le digo, Nacional no fue un partido vistoso ni mucho menos, pero... Pero ahí va. Va de segundo, está cerquita. Mire, me dice don Roberto Ortiz, ¿hay algún libro sobre la historia de Santa Fe? Sí, hay un libro muy bueno que lo tiene, lo publicó Guillermo Ruiz, sobre la historia del Santa Fe. Y él también publicó un libro sobre los clásicos Santa Fe millonarios. Yo creo que con esos dos libros se puede dar una idea de la historia cardenal. Uno se empapa ahí. Esto lo mandó Abraham Demetrio Lacaz. Mire que qué dato curioso, me llamó la atención. Con el gol anotado por Preciado frente al Pasto, sigue siendo el máximo goleador en el estadio del Deportivo Cali. Sí, el monumental de Palma Seca, trece goles. Y también inmediatamente indica Nelson Ramos, a propósito, Ramos. El arquero. Tuvo un problema, ¿se acuerda? De donde aquí le está. Sí, sí. Se lesionó solo aquí con Millonarios. Es el portero que más goles ha recibido en Palma Seca. Jugando para la América recibió seis en una tarde. Tres de ellos se los marcó un mismo jugador. Bueno. Martín Morel y ahora dos con el Pasto para un total de ocho goles recibidos en dos partidos. El señor Roberto Rangel era el que me decía, si el junior y el Tolima juegan el jueves por la suramericana, ¿por qué Tolima no jugó el sábado como lo hizo el junior? Pues ya lo hemos contado. Yo insisto, si el equipo, que es el más interesado en eso, no se percata, no se mueve, a ver, hay que decirle a Pitiri Salazar que Pitiri, el gerente, hermano, tiene que pensar cómo es el asunto, porque si no, usted lo acaba de decir, vienen tres partidos para el Tolima en cuestión de seis días. Jugó ayer con Nacional. Juega el jueves. El jueves con Junior y el domingo con Caldas. El domingo. Domingo con Caldas a las dos de la tarde. Muy bien, señor. Bueno. A ver, esto lo mandó el señor Ricardo Flores. Él pregunta quién podrá reemplazar a James en caso de que se pierda el primer partido de la eliminatoria. Pero hay una versión de que James sí puede estar. Estamos pendientes hoy, ¿no? De el... Ah, hoy. Boletín clínico del Real Madrid donde se tomará o se dirá en forma definitiva cuál es el tipo de incapacidad de James Rodríguez. Bueno, ojalá. Mire, aquí pregunta Armando Díaz. Nacional mete más gente que Santa Fe en Bogotá. Porque anoche si había una pobla... ¿Cuántos espectadores fueron? Quince mil. Del Nacional, porque yo vi muy poquitico del Tolima. Quince mil en el estadio. Nacional en Bogotá. Sí. Campo neutral, quince mil. Es como... Bueno, anoche le arreglaron la taquilla al Tolima. Porque el que era local era Tolima. Ese billete entra al Tolima. Qué bueno, me alegra porque eso le da... Porque es que venía jugando en techo con poco público. Es música para los oídos del senador. Girardot, poco público. De manera que la taquillita le sirvió. Es como el América. Yo creo que el América ya está en una situación bastante buena. Sí, económicamente el América está respondiendo. Me gustó anoche, jugó mejor el América. Está más asentado, más tranquilo. Y el que es un jugador clave es ese Neyder Morantes. No, muy bien. Neyder Morantes tiene una ventaja enorme. Neyder Morantes parece policía de tránsito. ¿Cómo así? Claro, porque el policía está mirando el primer carro que pasa, pero sabe que el segundo es el que va a clavar. Ah, yo pensé que porque el policía estaba escondido, ¿no? No, no. No, no, no. Neyder nos esconde, está ahí. Tenga de miedo al policía cuando se para en la esquina y mira así a ver quién viene. Él ya sabe a quién, ¿no? Tan, lleva. Lleva. Por eso los pobres muchachos de los camioncitos de tres toneladas siempre los paran. Pero bueno, qué bien jugó ese tipo. América tiene tres jugadores fundamentales. Bueno. Eire. Sí. El Tecla Faría que ya enchufó. Muy buen jugador. Y ese Airon del Valle. Sí, tiene buenos jugadores. Ese Airon del Valle es muy buen jugador. Ese Canosa es que llaman el de la defensa, no es malo. El uruguayo. Se defiende. ¿Uruguayo o español? No, uruguayo. Uruguayo. No, ahí, yo no le digo que lo viví más tranquilo. ¿Sabes lo que ha pasado? Que a mí me da impresionante que Suárez los ha podido acomodar mejor, lo que no había hecho Fernando Velasco. Y tengo una felicidad, hay que felicitar a Suárez. Porque a uno le decía, Neider ya con 38 no puede jugar 90. Sí, puede jugar 90. Que Faría, Faría debe estar en 33, 34. También puede jugar. Y si usted mira la tabla, la delantera más goleadora de la B, la tiene el América. Es increíble la producción. Porque ese Faría llegó a 12 goles. Y ese Airon del Valle, es un goleador solo. Bueno, de manera que buena la presentación de la América, permítame que está pendiente este mensaje. La casaca del fútbol da vivienda, en el pulso del fútbol, trae al jugador con la casaca bien puesta. Hombre, antes de la casaca bien puesta, le tengo una historia. A ver. Andrés Lozano escribió hoy esto, proponiendo una nueva sección para el pulso del fútbol que se llame. Pregúntele al que sabe lo que no sabemos y que no quiere que nadie sepa. Bueno, yo sé a qué se refiere el señor. Vamos a ver si de pronto, ¿no? Parodiando aquello de, yo sé, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, mire, maestro Alfonso Castellano, vamos a aclarar bien la situación goleadora de la América. América tiene 49 goles a favor. Adelante, la más efectiva. Por 28 goles en contra. Y atención al dato de los goleadores. El goleador es Airon del Valle. ¿Cuántos tiene? Airon del Valle tiene 20 goles. Y el segundo goleador del campeonato. Es el Tecla Faría que tiene 13 goles. Entre los dos goles hacen 33 goles. De los 49. Impresionante. Sí. Esos dos tipos andan. Y ese Farías me gusta porque uno cree que no, pero sí corre y mete. Y el tipo tiene experiencia. Oportunista, pero buenísimo. Y además tienen ese maestro que es Neider, tirando esa pelota, lanzando esa pelota ahí. Increíble. Bueno, señor, entremos en materia porque nos coge la noche. ¿Cómo le parece a usted que la Confederación Sudamericana de Fútbol, la famosa CONMEBOL, resolvió nombrar médicos para el asunto del control antidoping? ¿Pero cómo así? ¿Era que no tenía médicos o qué? Había control antidoping, pero no había un médico oficial que usted dijera. ¿Cuál es el médico del partido, por ejemplo, hoy? Águilas Doradas, Olimpia del Paraguay en Medellín. El médico se llama Mauricio Serrato. Ese señor tiene que responder por la toma de las muestras, el envío de las muestras y el chequeo. Aquí en Colombia yo recuerdo que era el doctor Cadavid. ¿Usted lo tiene presente? Bueno, pero le quiero contar. Aquí han resuelto poner médico en cada partido. Por ejemplo, hoy, en el Luqueño y La Guaira, el médico va a ser Osvaldo Pangracio. Ah, el médico jugó en Pereira, delantero. Y es el médico director del Comité de Medicina de la CONMEBOL. El flaco Pangracio. En el juego universitario del Perú, defensor es Portinoy en Lima, el médico es un peruano, Jorge Sarango. Y el partido de hoy, que cierra la fecha Águilas Doradas, Olimpia del Paraguay, siete de la noche en Medellín, va a ser Mauricio Serrato. De ese partido le tengo un par de datos. A ver, señor. Primero, Olimpia, que dirige el chiquito Arce. Sí. Seguramente, bueno, está en la duda de colocar a Nery Cardoso por Pablo Ceballos. En la formación titular que han dado, va Pablo Ceballos, que jugó en el Atlético Nacional. Sí. Pero hoy, leyendo la prensa paraguaya, encontré que Nery Cardoso podría ir a esa formación. Y el equipo de Águilas, que dirige el profe Quintabani. Sí. Va con Kevin Piedraíta, con Pérez, con Javier López y con Jaña. Perdón, perdón. Kevin Piedraíta le quitó el puesto a Cabral, que era el arquero que venía siendo titular. A Osvaldo. Osvaldo Cabral. Bueno. En la mitad del campo tienen a Chará, a Felipe, a Vladimir Marín. Juegan por un lado con Fabio Rodríguez y por el otro, por el derecho, con Carlos Arboleda. Arriba, Palomino, Hilton Murillo y el flaco Luis Páez, que fue el que les marcó el gol allá precisamente en Asunción del Paraguay. De manera pues que ese partido, que es partido que va a las 7 de la noche, me preguntaba ayer, en el estadio, Altanacio Girardot, el juego de Águilas Doradas frente al equipo de Olimpia. Rodri Zambrano es el árbitro ecuatorial. Bueno, le voy a traer un dato a los oyentes, nosotros somos medio masoquistas con esto de las platas, ¿no? Le voy a contar esto. A él le gusta hablar de plata. La UEFA, hoy usted me dijo que comenzaba hoy la fiesta. La fiesta. La UEFA repartió, oiga bien, 50 millones de euros en aquellos equipos que jugaron lo que llaman el playoff. Es decir, Junior Tolima, por decir algo. 50 millones. Los que quedaron ya sanos, están listos. Pero la plata que tienen para repartir es la siguiente. 1.257 millones de euros, ¿sí? Están disponibles para la fase de grupos. Oiga lo que gana un equipo. El Real Madrid se presenta hoy, empieza a cobrar, a disfrutar de 12 millones de euros por estar en este grupo. Le van a dar además un millón y medio de euros cada vez que gane. A él y a cualquier equipo que gane. Y le dan 500 mil euros cuando empatan. Es un premio de consolación. El que pase a octavos de final, recibirá 5 y medio millones de euros por pasar. Si llega a cuartos de final, le dan 6 millones. Si está en semifinales, le dan 7 millones. Y si por alguna casualidad llega a la final, recibirá 15 millones el ganador y apenas 10 millones y medio el perdedor. Mal contado, vamos por 50 millones. El equipo que haga todo eso. Mal contados. Entonces usted ya, cuando oye esas cifras, dice, con razón esos jugadores ganan el billete que ganan. Y ellos contratan lo que contratan. Eso es todo un negocio. Sí, sí, no por eso. Pero es decir, ahora sí estamos, como decimos, años luz. Claro, ahora, Sudamérica, ¿no? Ahora, ¿sabe cuál es el tema? Que la plata llega. Porque esta mañana, ¿cómo le parece la noticia que hay en Uruguay? La Asociación Uruguaya de Fútbol ha entablado una... En línea, sí. Ha acusado, o está acusada, de no repartir los dineros. A ver, lo voy a explicar bien. La Asociación Uruguaya está acusando a la CONMEBOL de no repartir los dineros que le corresponden a los equipos uruguayos y jugadores uruguayos en el tema de transferencia y todo esto. Y está acusando a un señor Gorka Villar, el hijo de Villar, exacto, de Ángel Villar, el presidente de la Federación Española del Fútbol. Lo que no sabía es que ese señor Gorka Villar aparece como director de la CONMEBOL. Claro, está ahí secretario, cobra 50 mil dólares mensuales para que usted entretenga. Entonces, ¿cómo le parece que los clubes en Uruguay han dicho, bueno, pero este señor en el camino se está quedando con el dinero? Ay, hombre, no. No, mire, el panorama de Sudamérica es triste. Hoy anuncian huelga de futbolistas bolivianos. ¿Cierto? Se corre el riesgo de que no se presenten al primer partido de la eliminatoria. Creo que se va a solucionar el tema. Pero Raldés, que había prestado 21 mil dólares para que el equipo fuera estadounidico golearan, parece que los cobró ya y dijo, yo no juego más en esta vaina. Ya, se retira Raldés. Ahí hubo el principio de huelga. Tenemos el tema que usted menciona. De los uruguayos. De los uruguayos. De manera que el panorama por acá, que nosotros somos especialistas. Pero mire, antes de que se afane a prender el televisor, me dice usted cuál quiere ver. Porque no podemos ver sino uno, pues. Imagínese lo que es. O dice como Mejía. Y grabe el otro. Bueno, entonces le doy chance. Le voy a dar unos partidos. A ver. Ya van a empezar. París-San Germán-Malmo de Suecia. Bueno. Real Madrid-Saktadónex. Real, pues, y James, ¿no? Sí. Bueno, por eso. Yo lo voy diciendo. PSB-Manchester United. El del PSB está confirmado Santiago Arias. Muy bien. Polvur-CSK-Moscú. Ese sino, muchas gracias. Benfica-Astana. Le voy a contar este dato. Que aquí nos quedamos de que el Valle de Uparo va a pasto en bus. Astana tuvo que viajar seis mil kilómetros. En avión, claro. Seis mil kilómetros para ir a jugar a Portugal. ¿Cómo le parece? Atravesó todo el continente. Bueno. Este está bueno. Galatasaray Atlético de Madrid. Ese es el que más me llama la atención a mí. Ah, bueno. Va aprendiéndolo. Es decir, va a ir el Atlético de Madrid al infierno turco. Me interesa mucho mirar a ver si Jackson tiene minutos. No creo. Porque en la formación está el niño Torres. Sí, ¿no? Y hay una ausencia notoria en el Atlético, ¿no? La de Filipe Luis. Filipe Luis. No va en la formación del equipo de Simeone. Bueno. Le tengo... Bueno. Ese puede ser. Márquelo ahí. Y el otro es Manchester City frente a Juventus. Ese lo puede grabar. Manchester City, que no tiene agüero. Otro que está por fuera. Sí, seleccionó. Contra el Juventus de Turín. Espero que juegue cuadrado. Que por lo menos le den unos minutos ahí, ¿no? No, la vez pasada le dieron unos minutos, unos veintipico de minutos, y lo destacaron. Porque el hombre entró y les organizó el baile. ¿Sabe quién juega en el Astana? Roger Cañas, colombiano. Ah, bueno. Hombre, porque tengo aquí el cuadro de los colombianos. Sí, pero permítame que falta uno. Sevilla, Borussia, Munch, England, Bax. Ese tampoco. Entonces, nos quedamos con el partido de Juventus en Manchester City. Sí. Y me quedo con Galatasaray, Atlético de Madrid. Esos son los dos partidos, ¿no? Muy bien. Serán importantes, pero... A ver. Esos son los que nos llaman la atención a nosotros. James Rodríguez en Real Madrid en el grupo A. Los colombianos en la Liga de Campeones. Ya. Santiago Arias en el grupo B con el PSV y Doven. En el grupo C están Roger Cañas, que está con el Astana, y Jackson Martínez con el Atlético de Madrid. En el grupo D, que todos llaman el grupo fuerte, el grupo de la muerte, Juan Guillermo Cuadrado, que está en el equipo de Juventus. En ese grupo están el Manchester City, el Sevilla Español, el Borussia Mönchengladbach y la Juventus. Bueno, pero ahí la ventaja es que Juventus de una vez sabe cómo es el cuento con el Manchester. Sí, de una vez. No, por eso, y tiene la ventaja de que no juega güero. Ya. En el grupo F, Felipe Pardo, que está con el Olympiakos griego. Exactamente. Y David Ospina, que nos está tapando, pero que es jugador del Arsenal en ese grupo. Y en el grupo G, Radamel Falcao García, pues, que está con el equipo del Chelsea. En ese grupo también está el Porto. Entre otras cosas, en el Porto se va a presentar un dato. ¿Cuál? Cuando Casillas pise la cancha, Casillas estará igualando el récord de las 17 ediciones de la Liga de Campeones de Europa que tiene Xavi Hernández. Muy bien, señor. Si es tan amable este mensaje, por favor. En GMO, amamos tus ojos. Ópticas GMO presenta en el pulso del fútbol una jugada bien vista. Una jugada bien vista fue la que hizo el Unión Magdalena, en el año 68, cuando localizó su única y primera estrella. Con Antonio Julio de la Hoz como técnico, aunque la campaña la había iniciado Vicente Sánchez. La había iniciado Vicente Sánchez, que alguien preguntó, o preguntaría, ¿quién es? Vicente Sánchez fue jugador paraguayo del Deportivo Pereira en la época del Dorado. Con los años, en el 68 ya fue técnico. Pero dejó el equipo, y el que remata la campaña es Toño de la Hoz, claro. Uno de los mejores centromedios de Colombia. Dejó el equipo, versiones indican en Santa Marta que dejó el equipo por una pelea con Sayas. ¿Con el arquero? Con el arquero paraguayo, que fue el arquero titular de la Unión Magdalena en ese título. Bueno, aquí escogimos, hay varias fotos, lo que usted dice, por ejemplo, donde está Sayas y tal. Una foto de la Unión Magdalena jugando en Medellín. Porque usted que conoce el Atanasio Viejo, allá en el fondo se ve la tribunita del Atanasio Girardot. Están arriba de izquierda a derecha, bueno, presento excusas. Está mal el nombre de Uguet, Uguet es H.U. Sí. Hoy lo vamos a corregir. Pablo, Pablo. Pablito, Uguet. Uy, que es un lateral, que bravísimo, bravísimo. Le envió saludos, Pablo, que la otra vez tuve la oportunidad de compartir con él y con Raúl Peñaranda. Y decía, dígale al doctor Hernán que yo no pegaba tanto. Aquí no está en el texto, pero falta Manjarres. Sí. Este no es Maracaná Manjarres, de que también se llamaba Manuel. Este es Manuel Manjarres, uno chiquitico que jugó en Unión y Junior. Señor, enseguida está el paraguayo que hace poco falleció, líder Toledo. Toledo. Defensa, bueno él. Se quedó allá, fue gerente, fue de todo en el Unión Magdalena. Pablito, Pedrito, perdón, Pedrito Vázquez. Ah, un señorazo este Pedrito Vázquez. Hace muchos años lo encontré en Venezuela, defensa central. No, pero vive en Santa Marta. En Santa Marta. ¿Sabes que yo no sabía una cosa? Él arrancó como arquero. Ah, sí, Pedrito Vázquez. Tenía la menor idea. Arrancó como arquero y una vez lo colocaron de central y se quedó. ¿Qué central era Pedro Vázquez? ¿Usted lo entrevistó? Yo lo entrevisté. Ah, hombre. Bueno, está al lado un muchacho, Leo Hernández, muchacho zamario, de poca figuración, y Jaime De Luque, que era el arquero suplente de Sayas. Sayas. Pero aquí está De Luque, que después fue también arquero de Junior. Arquero suplente por donde pasó, Jaime De Luque. Bueno, y abajo los paraguayos estaban así. José Quiñones, el que está como puntero derecho. Sí. José Quiñones había jugado en Olimpia del Paraguay. Ahí sigue Claudio Lescano, otro paraguayo volante de gran rendimiento que lo trajo el Pereira. Estuvo por Ecuador, ya falleció. Es integrante de una dinastía, los Lescano, cuyo mejor jugador fue Juan Vicente Lescano, un defensa que tuvo Peñarol. Este era Claudio, que jugó en Selección Paraguaya. El Moncho Ramón Rodríguez. Hombre, un saludo al Moncho, que siempre, siempre escucha. En Paraguay. Está en Asunción. Él está en Asunción, siempre escucha el programa, y tuvimos la oportunidad otra vez de hacer un café caracol con él. El Moncho Rodríguez es el que marca el gol del título de la Unión Magdalena en Santa Marta. Y es que al Cali. Ese güey yo lo tenía como una especie de museo. Y cuando marca el gol, la gente se tiró a la cancha y el partido se acabó. Bueno, pero fíjese que en un libro de un muchacho, José Fernando Millán, en Cali, hablan con Desiderio. Y Desiderio recuerda que ellos pierden la final con el Unión. Claro. En el 68. Claro. Dice, pero nos vengamos enseguida en la Copa Libertadores, porque en el 69 se cruzaban Cali y Magdalena. Que jugaron con los equipos venezolanos. Exacto. Ellos pierden el título, la gente del Cali. En Cali. En Cali. Con un gol de la mitad del campo de uno de los palacios. Bueno, aquí sigue, a propósito de Ramón Rodríguez, sigue. Usted me dice que es Aurelio o Justino. No, ese es Justo. Justo Palacio. Justo Palacio. Y el otro era un hombre de rendidor paraguayo, también Marco García. De manera que aquí en esta foto están cinco paraguayos, seis colombianos, en un recuerdo del viejo Unión Magdalena. Ahora que hablamos de Justo Palacio, un saludo también a Justo Palacio, que está en Santa Marta y con quien... Pues hombre, se comparten charlas de fútbol y él alguna vez me dijo, hombre, con todo lo que yo he hecho en la historia de Santa Marta, ¿cómo es posible que no tenga la oportunidad de trabajar en el fútbol samadio? Cosas que pasan. Pues sígame el teléfono para llamarlo. Sí, aquí por aquí lo tengo. Vamos a saludar a Pablo. ¿Usted le hubiera entrevistado? Sí, yo le entrevisté. Oiga, pero le iba a contar una cosa. Ah. Hay una anécdota con esa Unión Magdalena. ¿Cuál? Y es que la Unión Magdalena era el equipo de los brasileros y tuvo muy buenos brasileros. Hasta el sesenta... Ellos son sesenta y cinco, sesenta y seis brasileros. Exacto, pero resulta que los brasileros no ganaron nada. Tengo una duda, yo creo que Pipico sí hizo parte, alcanzó a ser parte de este equipo. Pero de la primera etapa. Ah, bueno. Él estuvo en la primera parte del año porque en la segunda parte del año, de ese año, él viene a Independiente Santa Fe. Bueno. Señor, muy bonito recuerdo. ¿Qué historia es esa? ¿Qué historia es la de la Unión? Dale cuidado y pensar que la Unión, ¿cómo anda la Unión hoy? No lo moleste, que ya mejorará. Yo tengo una historia, como era de esperarse. ¿Qué pasó? Este Mourinho está más caído que ese fiscal de aquí, ¿o yo? Bueno. Ese fiscal de aquí, ¿pueden abrazar? Qué horror de tipo. Pero bueno, le digo que Mourinho se metió en un rollo cuando pidió la salida de la señora médica. Sí. De la Eva Caneiro. Sí. Entonces, ahora hay una batalla, dicen, entre Abraham Móvis y Mourinho. ¿Cómo así? Porque me da la impresión de que Abraham Móvis quiere decirle, bueno, vamos a reintegrar a la doctora. Sí. Y Mourinho, pues que sí, que no. Y como está caído también Mourinho. Sí, claro, porque no está ganando. Está por ahí en la parte baja de la tabla, entonces el hombre le tocará agachar la cabeza. Acaba de perder el último partido con el Everton. Sí, señor. ¿Ya? Bueno. Oiga, hablando de... Claro que usted me dirá como le diría el hombre, el gordo. Mmm. A Rafa, no, ya es alto. Pimentel, cuatro fechas. ¿Ya? Pero el tema no para ahí. Ah. Le metieron cuatro fechas a Pimentel y un billete. Yo no sé cuánta plata le habrá aportado Pimentel a la Día Mayor. Pues eso le ha pagado. Sino que su asistente, Ricardo Chicho Pérez, le metieron tres. Y por lo mismo. ¿Y por qué le extraña a usted? No, no me extraña. Chicho era un tipo de temperamento bravo, ¿no? No me extraña, sino que me parece que le va a tocar a Ricardo Hoyos, el presidente del equipo, dirigir ahora el equipo. O a la flecha a Gómez, o no sé a quién, porque quedaron sancionados Pimentel y Chicho Pérez. El uno con cuatro fechas y el otro con tres fechas. Bueno. Ya tenemos, nos adjudicaron creo que árbitro ecuatoriano. Sí. Para el partido Colombia-Perú, ecuatoriano o paraguayo. Paraguayo. Antonio Arias. De Paraguay, ¿no? Antonio Arias va a pitar el partido de Colombia frente a Perú. Y el brasilero, Eber López, nos va a pitar el partido de Uruguay-Colombia, que va a ser el día trece de octubre en Montevideo a las seis de la tarde. Hombre, ahora que usted mencionó a Cerro Porteño, vea cómo son los jugadores. ¿Se acuerda que Diego Lugano estuvo pues un tiempo ahí sin nada que hacer? Todo tendía a que él se iba a retirar y qué tal. De pronto apareció Cerro Porteño y lo contrata. En el último partido marcó dos goles de cabeza porque el hombre en los tiros de esquina se va con todo. Va muy bien. Y de un momento a otro es el símbolo de Cerro Porteño. ¿Cómo le pasa? En medio de paraguayos que son tipos de fuerza, ¿está? Lugano les va ganando y es el líder. No se extrañe si lo vuelve a tener en cuenta Tabárez. Ah, ¿sí? ¿Será que sí? No, ya se había despedido de la selección y todo eso. No, eso es despedida. ¿Eh? Ay, ¿cuántos tipos se despiden de la mujer y vuelven? ¿Qué me voy y no vuelvo? Yo creo que la pareja de centrales del equipo uruguayo van a ser Jiménez y Godín, que son los dos centrales que tiene el Atlético de Madrid. Oye, deben jugar, ¿no? Sí, claro. Deben estar jugando Jiménez y Godín. Con lo que ha pasado en el Atlético llegaron a la conclusión de que la mejor movida que tuvo el presidente del equipo fue renovar a Godín. ¿Renovar a Godín? Sí, renovar a Godín. Renovaron a Godín. Oiga, cuatro, de cuatro a seis semanas, el pelado Andrés Felipe Roa. Después de la operación de clavículo que le hicieron, le colocaron seis tornillos. Y vuelvo y le digo, esa lesión también fue, claro, él choca y cae, cayó mal. Cayó mal. Es que muchas veces, ¿cómo cae? Yo recuerdo que hace muchos años, y Dios no lo quiera vuelva a pasar, murió un jugador brasileño, Valtensir, de Botafogo. ¿Usted ha visto lo que llamábamos antes el caballito? Sí, claro. Que usted se agache y viene. Mira, aquí estoy, el otro pasa por encima. Pasa por encima. Pues ese muchacho tuvo la desgracia de pasar por encima, cayó de cabeza y se rompió el cuello. Valtensir. En el fútbol hay una cantidad de jugadas que uno dice, pero ¿cómo es posible que esto pase, no? Oiga, y se lesionan así. ¿Y usted ha visto los accidentes de moto? ¿Usted no se ha dado cuenta de los accidentes de moto? Entonces, los tipos se caen, dan veinticinco vueltas, la moto sigue, tal, y el tipo se levanta como si nada. No, no, se ve que usted no es motociclista. El motociclista dice que es cara acostado para que lleguen los paramédicos, llaman al abogado, y usted dice, no, este tipo, ya me la conozco, y no se puede mover. Y como llegan los motos de las motos, quieto, hermano, usted no sabe lo que tiene, y entonces ahí usted... No, pero los de las motos aquí en las calles. Ah. No, yo le estoy hablando de los motociclistas. Por eso cuando usted vaya a comprar motos, pida también que le encimen un kilo de yeso, pero lleva para la casa y está listo por cualquier vaina. Señor, mire, ¿sabe que lo de Jackson me preocupa? Sí. Y hoy, él, él, hoy dice no sentir, bueno, nadie, que no se siente bien en el banco, empieza a dar como señales de fastidio, ¿no? Sí, sí. No, además porque, usted sabe la declaración que dio el técnico Simeone en el tema atlético de Madrid. Ustedes le aprovecharon para preguntarle también sobre Selección Colombia, él dice, no, yo quiero más minutos, a ver qué pasa. Pero vamos a ser claros, cuando lo han colocado... No ha jugado. No ha funcionado. Por eso. Pero bueno, señor, que disfrutemos la jornada de fútbol hoy, completa, y mañana, por supuesto, estaremos aquí, en el Pulso del Fútbol de Caracol Radio. Eso sí, después de la una de la tarde, y este mensaje. En GMO, amamos tus ojos. Ópticas GMO, presentó en Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez e Iván Mejía Álvarez.